Hola, soy Nathalie, esto es Nexos UNLAR y hoy vamos a conocer la biblioteca. La biblioteca lleva el nombre de Ángel María Vargas y está ubicada en el centro del campus universitario. Acá podemos encontrar la bibliografía referente a todas las carreras de la UNLAR. Cuéntanos un poco cuáles son los beneficios a los que pueden acceder los estudiantes. Acá tenemos material bibliográfico para todas las carreras. Contamos con un catálogo online que pueden hacer búsquedas bibliográficas desde su teléfono móvil, entrando a la página de la universidad, a la biblioteca y de ahí al programa COA, que es el programa que maneja la biblioteca. Además, tenemos un horario amplio de atención desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche y tenemos dos salas, una que acá donde está el material, que es la sala donde los chicos trabajan en grupo, bueno, pueden conversar despacio y la otra, la sala silenciosa, que ahí estudian aquellos que necesitan silencio para estudiar. Para poder acceder a todos los beneficios de la biblioteca tenés que ser socio, pero es un trámite muy fácil, rápido y gratuito. Los requisitos son la fotocopia del DNI, la fotocopia de la libreta universitaria, de las dos primeras páginas y una fotocarnet 4x4. ¿Tú venís seguido a la biblioteca? Sí, la verdad que sí, vengo seguido. Yo comencé los estudios hace poco más de 5 años, ya terminé de cursar mi carrera. Antes, cuando cursaba, venía casi todo el tiempo, ahora solo vengo de forma ocasional cuando tengo que rendir un final o prepararme muy bien para el examen. Pero la verdad que sí, lo hemos seguido. ¿Y lo usabas solo para estudiar o también hacías trabajos en grupo? De estudiar, hacer trabajos en grupo, hacer charlas con otros compañeros, preparar exámenes, incluso venir a charlar aunque no sea de tema del estudio. Pero sí, se puede hacer. Un lugar muy cómodo en la universidad. Sí, la verdad que es cómodo, acogedor, lo diría, porque el ambiente es fresco, es cálido, no hay frío, es abierto. ¿Y utilizas también la sala silenciosa que tenemos? Sí, o sea, sí visito la aula silenciosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.